El gobierno de Venezuela denunció un intento de golpe de Estado. La vicepresidenta Delsi Rodríguez habló de mercenarios y también que en las próximas horas se estará recuperando el servicio de electricidad que sufrió un ataque a última hora de ayer. Por segunda vez, Venezuela informó que detuvo un posible ataque de mercenarios cuando presuntamente intentaban llegar al país con el objeto de asesinar al presidente Nicolás Maduro y desestabilizar el gobierno. Los ocho insurgentes fueron capturados en el estado de Aragua, en Chuao, en las costas de Venezuela. El presidente Maduro confirmó que entre los arrestados hay dos estadounidenses que pertenecen al grupo de seguridad de Donald Trump. Mike Pompeo apostaba a este ataque y creía que con este ataque se acababa la revolución, se acababa la constitución, derrocaban al gobierno, me asesinaban a mí, Dios nos libre y nos protege. Con estos datos, el gobierno venezolano considera que la denominada operación Gedeón sigue en marcha luego de haber frustrado por segunda vez una intervención y que estaría el gobierno de Trump y el opositor Juan Guaidó financiando a los mercenarios. Hoy, en este momento, cuando la dictadura trata de engañar, de confundir, de aparentar, fortalece y continúa una narrativa que sabemos que no es tal, afortunadamente hoy nadie le cree, tanto el gobierno de Colombia como Estados Unidos han salido del paso inmediatamente, que no tiene nada que ver con las funciones del dictador. El saldo de estos operativos hasta ahora es de 10 detenidos y 8 muertos.